Yeah Recuerdo tu boca atrás Quiero volver a verte Me tienes aquí y besarme Sé que te fallé, perdóname Recuerdo tu boca atrás Quiero volver a verte Me tienes aquí y besarme Sé que te fallé, perdóname No miremos tú No, porque no haces mal No more wonderland Ya no estemos mal Baby, te quiero conmigo hasta el fin Si no te tengo, no sé qué hago aquí Mejor estás muerto si no te guía Si no te tengo, no quiero vivir No, no puedo olvidarte Sé que tú me quebraste Pero aún puedes quedarte Baby, aún puedes quedarte Baby, aún puedes quedarte Baby, aún puedes quedarte No miremos tú, no No, porque no haces mal No more wonderland Ya no te amo mal No miremos tú, no Porque no haces mal No more wonderland Ya no te amo mal No miremos tú, no No miremos tú, no No miremos tú, no No miremos tú, no No te vayas Ve, junto hasta el final No miremos atrás No miremos atrás No miremos atrás No te vayas Ve, junto hasta el final Recuerdo tu boca otra vez Quiero volver a verte Me tienes aquí Besame Sé que te falle, perdóname Recuerdo tu boca otra vez Quiero volver a verte Me tienes aquí Besame Sé que te falle, perdóname No miremos atrás No miremos atrás No, porque no haces mal No more wonderland Ya no te amo mal No miremos atrás No, porque no haces mal No more wonderland Ya no te amo mal No te amo mal No miremos Ya no te amo mal